Bueno, muy bien, Guillermo Fariñas se ha jugado la vida más de una vez frente a la dictadura de los Castro y se la ha jugado de la manera más desesperada, con largas y aniquiladoras huelgas de hambre. Su coraje y su interesa le han dado una significativa autoridad moral entre los disidentes de la isla y se ha ganado nuestro respeto y admiración. Hoy lo tenemos con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Guillermo. Gracias a ti, Caos, y a tu programa. Y muchas gracias por el apoyo que se le da a la disidencia dentro de Cuba. Y esperamos que este apoyo continúe por parte tuya y por parte de este canal. Cómo no, somos parte de la misma tragedia, lamentablemente, que dura ya más de medio siglo. Te he estado escuchando, estuve escuchándote en la entrevista que tuviste con Pedro, y mencionaste un tema interesante que me retrotrae un poco al siglo XIX, cuando la guerra de independencia había una suerte de diferencia, de regionalismos, de caudillismos entre el interior y la capital. ¿Sientes tú que los disidentes de la capital o que los disidentes del interior están en desventaja de alguna manera con los de la capital? Me dio la impresión que le habías hecho eso a Pedro Seixé. Bueno, en un momento del desarrollo de la disidencia sí eso ocurrió. Ahora, pienso que hay un equilibrio entre los disidentes del interior del país y los disidentes de la capital. Ahora, siempre hay una desventaja geográfica porque en la capital existen toda una serie de medios y sobre todo existen sedes diplomáticas, salas de navegación, que hacen más inmediatas las comunicaciones y las noticias y las denuncias de los disidentes de la capital con respecto a los disidentes de provincia. Pero mencionaste vacas sagradas. ¿Quiénes son vacas sagradas de la disidencia en la capital? Vacas sagradas de la disidencia son las personas que comenzaron la disidencia. Por ejemplo, vacas sagradas, desde mi punto de vista, es Elizardo Sánchez, Héctor Palacio, es René Bosmanzano, es Félix Jónica Alcacé, es Mateo Atribu y Roque Cabello, es Vladimir Roca Antunes. Tú dijiste, si no entendí mal, que algunos, no sé si de estos que mencionas en estos nombres, les habían dicho a ustedes, como que luchen ustedes, nosotros somos, estamos para, ¿para qué dijiste? Como instructores o como... Asesores. O asesores. Sí. ¿Quién te ha dicho eso? O sea, eso, esa confianza nos la han dado personas como Félix Bogné, como René Bosmanzano, como Elizardo Sánchez, como Héctor Palacio, nos han dicho que este es el momento de nosotros. Ah, pero no era una crítica, me pareció que era como una crítica de tu parte, ¿no? No, 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 al contrario. Claro, ellos nos han instado a que hay, habemos un grupo de opositores entre 50 y 40 años que somos lo que tenemos que tomar el mando de la oposición, porque ellos ya están muy viejos, están enfermos. Y nos han instado, precisamente, a esta unidad de un Paco, a hacer un proyecto que está en Cierna ahora, que es el proyecto Juntarnos, porque consideran que ellos no son la oposición, ellos son parte de la oposición y ellos están en función de la causa. Hace unos años, cuando llegaba un opositor o alguien de Cuba, casi siempre la crítica era, el exilio no está unido, y ahora ocurre al revés, veo personas dentro del exilio que se quejan de que la oposición interna no está unida. Esa es tu impresión, y de ser así, ¿qué hay que hacer para lograr esa unidad en caso de que sea necesaria? Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, la oposición pacífica en Cuba no está unida. Hay una mayoría que está unida y se está uniendo, pero hay otra mayoría que tiene una visión caudillista del tema, que considera que es su problema personal, su ego personal, y no quieren subordinarse a una mayoría. Desgraciadamente eso es así, hay personas que tienen mucho renombre, pero no saben colegiar los criterios, y no saben actuar en colectivo, y eso le hace mucho daño a la causa. Esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de causa. Si esta generación de 50, 40 años no logra darle al traste con el régimen, la que viene hay que entregarle las banderas, porque esto es una cuestión de hacer patria, no de hacer política. Estos muchachos más jóvenes, que tienen menos de 50 años, Giovanni Sánchez, y el grupo de la blogosfera, que no están adscritos específicamente a grupos políticos, ¿cómo son vistos desde el punto de vista de ustedes que están ahí en el frente de batalla? Para usar un término también gasto. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista como portavoz de la Unión Patriótica de Cuba, y creo que de la mayoría de la oposición pacífica, con todo respeto, porque si ellos están ahí es porque se lo han ganado, y si están ahí es porque se están arriesgando también. Y si ellos tienen otra metodología y es válida, lo más importante es respetarla, no criticarla y tratar de asimilarla. Si Giovanni logró en un momento determinado crear una revolución con hacer blog, usar Twitter, usar Facebook, pues simplemente nosotros como grupos políticos más tradicionales tenemos que asimilar esas tecnologías. Y si en un momento determinado, por ejemplo, Antonio Rodile, fue una explosión porque hizo audiovisuales, nosotros como grupos políticos tenemos que comenzar a hacer audiovisuales. Porque si es una metodología válida que desprestigia al régimen, creemos que tenemos que hacerlo. Te has propuesto tener 10.000 miembros en tu organización política, Unión Patriótica, ¿no? Unión Patriótica. Cubana. 11.000 firmas reunió el proyecto Varela. ¿No parece, o es muy distinto o es más difícil que se hagan, que tengan una afiliación a una firma? Bueno, te aclaro que te has propuesto o no, nos hemos propuesto. O sea, la Unión Patriótica de Cuba tiene un coordinador general que se llama Félix Navarro Rodríguez y tiene un secretario ejecutivo que se llama José Anéferres García. Y tiene un portavoz que se llama Guillermo Fariña. Tiene una dirección colegiada de 16 miembros, entre ellos 8 miembros del Grupo de los 75, y no aceptamos ningún líder. Ahí no hay ningún jefe, todo el mundo tiene el mismo rango. Vamos, en un momento determinado, a elegir un líder cuando vayamos a competir por el poder con el gobierno, mientras trabajamos en colectivo. Nosotros estamos evitando que ocurra, como ha ocurrido con otros procesos unitarios, que el caudillismo ha dado traste con el proyecto. Y sí, tratamos de ser una organización de masas, pero no para decirle al gobierno, cumple con tu ley. Como fue el proyecto de Valera, de que fui firmante y busqué firma. Y otros hermanos que estamos... Si no, bajo una nueva ley. No. Es para hacer desobediencia civil. Para que el gobierno, crearle una masa crítica de personas que le estén protestando activamente en las calles, que tenga que sentarse a negociar con su oposición o encarcelarnos y sufrir el costo político, o matarnos y sufrir el costo político. Algunas personas criticaron tu decisión de irte a una huelga de hambre, la decisión de los que han muerto, lamentablemente, en huelga de hambre, porque piensan que es complacer al régimen, logra... Te deja morir, de alguna manera. Sé que has respondido esto en su momento, pero ahora, con más reposo, en la distancia, ¿cómo ves esta estrategia de las huelgas de hambre? La estrategia de las huelgas de hambre es una cosa que no la inventé yo. En primer lugar, logra que una persona o un grupo de poder sea la víctima o el victimario. Y el público, la opinión pública, siempre se solidariza con la víctima. Y siempre da una imagen de debilidad al sistema. Cuando tú has visto la muerte, tienes que haber visto la muerte cerca. O sea, en ese instante, por ejemplo, tu madre, ¿cómo veías ese asunto? Ella mira como madre, yo miro como patriota. Yo creo que hubiese sido más ventajoso para la patria cubana y para la democracia de Cuba que yo me hubiese muerto en esta última huelga, que hubiese sobrevivido. Porque si me hubiese muerto, el desprestigio del gobierno cubano hubiese sido mayor, las concesiones hubiesen tenido que ser mucho mayores y hubiesen tenido que soltar a esa misma cantidad de presos o a mayor cantidad de presos. La disyuntiva de la letra del himno nacional de morir por la patria es vivir. Yo estoy seguro que muchos cubanos hemos tenido dudas, ¿no? Quizás vivir por la patria, ¿no? En la civilización, en democracia, con tolerancia sería mucho mejor, ¿no? Pero, ¿tú crees realmente en esa disyuntiva? Sí. Aquí o se hace patria o no se hace patria. Y para ser patria hay que estar dispuesto a morirse por la patria. Es una cuestión... Los que no están dispuestos a morir. No tienen cabida en esa Cuba futura. Los cobardes, por ejemplo. Yo siempre pienso que la Cuba futura debe tener espacio también el que no está dispuesto a... A morir. A morir, ¿no? Pero también hay que tolerar y respetar. Se parece un poco al discurso del régimen, ¿no? Que nos exigía ser patriotas según su punto de vista, ser nacionalistas, ser revolucionarios. Los que no queremos ser nada de eso. Queremos ser unos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo quedamos atrapados en esa disyuntiva? Quedan atrapados en el respeto. En el respeto al que está dispuesto a entregar la vida por un ideal. Por la mejoría de su patria. O sea, yo llego a Miami y veo la brecha tecnológica que hay entre los carretones de caballo en Santa Clara, las calles rotas, y lo que veo aquí, que no es la mejor ciudad de Estados Unidos, que es el estado que mayor nivel de desempleo tiene en la nación, y yo estoy loco por regresar a Cuba porque yo quiero esa prosperidad para Cuba. Quiero acelerarla. Retomando el tema anterior, mucha gente, por ejemplo, que defiende al Che, te dice, él estaba dispuesto a morir por sus ideas, como si estar dispuesto a morir por las ideas sea una carta de presentación, incluso cuando las ideas son malas. Yo pienso que el problema del idealista es que puede hacer lo que quiera mientras no le haga daño al prójimo. Yo respeto a cualquier idealista, piense lo que piense, mientras no sea al prójimo al que dañe, incluida, quitarle la vida. Como hizo el Che fusilando en la cabaña, por ejemplo. ¿Cómo es esa Cuba Futura que tu organización, o la organización colegiada que estás, nos presenta, nos propone? Es una Cuba con todos, con los represores que nos están dando golpe ahora, y con las personas que lo que quieren es ganar dinero, con las personas que lo que les interesa es la música, con las personas que lo que quieren es mejorar la sociedad, sin hacer política, con las personas que quieren hacer política, con los castristas, con los anticastristas, con los de adentro, con los de afuera. Que todos sean capaces de tener un espacio y la ciudadanía sea el máximo poder, donde los gobernantes, cada cierto tiempo, periódicamente, entreguen su poder y se pongan a disposición de la ciudadanía, y la ciudadanía sea la que decida. Esa es la Cuba con la que yo sueño. ¿Debe haber borrón y cuenta nueva? ¿Debe haber perdón para los culpables? Por parte mía, yo aspiro a un tipo de transición, donde los represores, esos que me introdujeron en un momento determinado, una tonfa por el ano, me reventaron por dentro, digo cooperarme, esos que me partieron la cabeza, esos se paren frente a una cámara en un juicio y digan todo lo que hicieron. Y después, nada ha pasado. Porque si vamos a la venganza, estamos llevando la cosa a lo personal. Y aquí hay que llevar la cosa a lo patriótico. Esa gente también son cubanos. Esa gente, si tú los matas, hacemos lo mismo que hicieron ellos cuando triunfaron. Y tenemos que ser superiores a ellos. Tenemos que ser mejores seres humanos que los castros y sus seguidores cuando triunfaron. Bueno, muchísimas gracias. Te quiero transmitir mi respeto, el respeto de todos los que no estamos dispuestos a dar la vida, que no tenemos ese coraje, y agradecerte que tú, por la libertad que merece todo el pueblo de Cuba, que merecemos todo, hayas decidido sacrificarte. Así que, de verdad, y bienvenido acá, y ojalá que nos podamos ver en una segunda entrevista en las villas. Bueno, en las villas... Nuestro himno empieza así, bueno, el himno invasor empezaba, a las villas valientes cubanos. Había que llevar la inversión ahí. Y que tenían que ser los orientales, porque los orientales siempre son los que han dado la pauta. Precisamente la represión contra la UMPACO en Oriente es más cruda, que tenemos 39 presos. Pero ganaron, acaban de tener una gran victoria, acaban de liberar a un hombre, debido a que más de 60 ciudadanos... A través de huelgas de hambre. ...hicieron una huelga de hambre, y en el hospital vimos las imágenes. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Cuando regresemos, vamos a tener algunas cosas más que queremos compartir con nuestro público. Así que quédense con nosotros, que El Espejo aún no ha terminado.